Desnuda y en ocasiones semi vestida sale una mujer desde su terraza en el barrio Quiroga Se exhibe a las personas que pasan por el lugar Nosotros nunca la hemos visto vestida, nosotros siempre la vemos desnuda, gritando Esto es un sector donde hay bastantes niños que comienzan a morbosearla, a insultar a la niña, a tratarla mal también Comportamiento que estaría relacionado con un trastorno mental Se desnuda como se aprecian imágenes, pero también actúa de forma agresiva Ella ya en varias ocasiones ha roto los vidrios de las casas vecinas Por tanto las familias de este sector ya están bastante preocupadas Como no puede ver Monserrate ni Guadalupe, entonces esa es la reacción de ella Y agarra patada en las puertas, dice palabras obeses Han sido varios años en los que Teresa Castro, su mamá, ha tenido que aguantar esta situación Pasan a veces unos muchachos y se quedan mirándola y a mi mea piedra, pues sí Aunque ella dice que ya sale tapándose sus partes íntimas Ella la ha llevado a varios centros médicos y la devuelven porque ella muestra una capacidad intelectual tremenda Pero cuando llega aquí a la casa es cuando empieza a hacer locuras Lo único que piden familiares son voluntarios que puedan recibirla en una institución para su debido tratamiento Ana, les se aparece